La semana pasada vienen advirtiendo que está complicado tener la totalidad de estos productos. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento? Hay cientos de preguntas en torno a esto. Te lo mostramos y te lo contamos de esta manera, lo que quedó estipulado a través de esta resolución ya del Gobierno Nacional, publicada hoy en el Boletín Oficial. ¿Cuántos productos? 1430, resolución 1050 barra 2021. Que van a ser de distintos rubros, entre ellos alimentos, limpieza, higiene personal, son algunos de los productos que componen la lista, y también cuidado personal. Incluye de primeras marcas, productos de pequeñas y medianas empresas, lo que vos contabas, almacén, limpieza, higiene, cuidado personal, desde el 1 de octubre al 7 de enero del próximo año. Claro, porque los precios se retrotraen y así es lo que ha planificado el Gobierno Nacional a la fecha del 1 de octubre. Son todos productos de consumo masivo en todo el territorio de la provincia. 1.432 productos en total. ¿Qué dicen desde Comercio Interior? Y le piden esto a los empresarios. No nos parece un gran esfuerzo hacer esto por 90 días, lo que dicen desde el Gobierno, especialmente para las grandes empresas. Lo dijo Roberto Felletti, secretario de Comercio Interior. ¿Hubo diálogo? Sí, pero sin un acuerdo total. Vamos a escuchar lo que decía Felletti. Cuando yo planteo la aceleración de precios que se da en la primera quincena de octubre es incontrastable. Digo, no voy a dar marcas, pero tenemos subas de precios entre 10 y 25% en la primera quincena de octubre, en latas de conserva, tomates, arvejas, lo tenemos en café, lo tenemos en higiene personal, lo tenemos en artículos de limpieza. Entonces, esto es incontrastable y esto es lo que pensamos que tiene que retrotraerse, estabilizarse por 90 días y aprovechar qué es lo que va a pasar aquí. Un escenario de mayor nivel de consumo que ellos van a aprovechar por cantidad y no por precio. Yo creo que estamos hablando... A ver, yo, de la reunión de hoy hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo de parte de las empresas y yo no tengo motivo para descreerlo, por eso abrimos este compás de espera de unas 12 horas más. Yo creo que tiene que haber vocación de acuerdo porque, insisto, estamos hablando de un universo, como decía antes, de la lista de productos que mandamos, 47 empresas tienen el 72%. Es decir, estamos hablando de un universo de empresas de las más poderosas... ¿Pero cree que vaya a haber desabastecimiento frente a este congelamiento de precios de tantos productos? No tendría por qué haberlo. Primero, porque ellos tienen capacidad instalada. La capacidad instalada en la Argentina hoy es del 62% la utilización. Es decir, que hay capacidad instalada, no hay necesidad de ampliar la capacidad instalada. Hasta el 80% no tendría que haber estrangulamiento de problemas de abastecimiento. Bueno, por un lado, lo que dice Feletti, también está lo que está diciendo la gente de la Cámara de Comercio a nivel nacional. No van a haber productos, va a haber desabastecimiento. Lo dijo este hombre, va a haber desabastecimiento, no tengan ninguna duda. Cuando se le terminen los productos al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar. Asegura el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios que no hay manera. Esto es lo que decía Mario Greenman. Y podemos seguir hablando justamente de este tema, porque la diferencia en los precios para dar cuenta del precio o del valor de cada uno de los productos y comparar en cuánto va a quedar, hemos hecho un trabajo para mostrarles un poquito cómo es lo que va a surgir a partir de este acuerdo. Lo que quiere el gobierno, por ejemplo, las bajas de precios que propone desde el 1 de octubre, pasado del valor, hasta el 7 de enero. Leche ultra parcialmente descremada, la serenísima, un litro, 89,70. El valor actual debería bajar el 10%, 81,27. En el caso de la manteca, para poner un ejemplo, la de calidad extra, se ha elegido para el relevamiento de esta, la paulina por 200 gramos, estaba en 170, debería bajar a 138,15, es decir que el descenso sería del 19%. Arroz doble Carolina, dos hermanos por un kilo, valor actual 170 pesos. O sea, ¿cuánto se tiene que vender? 153 pesos, tendría que bajar un 10%. Seguimos compartiendo algo respecto de los precios actuales, que son los que están en rojo y los que quedarían, según la lista del gobierno, a partir justamente de este acuerdo. Dulce de leche, repostero, la serenísima, 400 gramos, valor actual, 201 pesos con 10 centavos, debería quedar en 116,37. Ahí tenés una disminución del 42% en el precio, yo dije acuerdo, en realidad es una resolución, porque no estuvieron finalmente del todo de acuerdo. hamburguesa de carne vacuna, 332,50, debería bajar a 292,83, menos del 12%, debería bajar por 4 unidades. Caja de té en saquitos por 25 unidades, en ese caso la de esa marca, está en 100 pesos con 50 centavos y debería quedar en 66,93, cuando la disminución que se daría entonces en el precio sería del 33%, esto hasta el 7 de enero. Desodorante de ambiente, 178 pesos con 99, valor actual, ¿a cuánto quiere que quede el gobierno? 96,66, un pote de un aerosol de 360 centímetros cúbicos. Un shampoo de un litro, de una marca estándar, muy utilizada, 277,14 es el precio actual, con una disminución del 40% que daría entonces al precio del 1 de octubre, 166,50. Ustedes están viendo que hay de todo, higiene, limpieza, productos y la comida. Y nos quedamos con dos temas también, dos productos. Por un lado, yogur bebible para los chicos, 155 el valor actual de esta marca, el gobierno quiere que quede en 110,8, una baja del 29% debería tener. Y en el caso del suavizante para ropa, estamos hablando de un suavizante de 900 centímetros cúbicos, menos de un litro en un pouch, ni siquiera estamos hablando de una botella, es un envase mucho más económico, está en 223,99, debería quedar en 193, el precio tendría una disminución del 14%. Bueno, de esta manera, los principales precios de productos y servicios, cómo deberían quedar aquí en la provincia de Mendoza, higiene los distintos rubros. Fíjate vos que son precios que se retrotraen al 1 de octubre, y haciendo esa comparativa, entre el 10 y el 40%, es lo que han aumentado porque es lo que disminuirían si se vuelve entonces al precio anterior. Es lo que decía Feletti, en esta primera quincena de octubre, algunos productos ya subieron 10, 15, hasta el 20%. No hay razón cuando la inflación no ha sido ese porcentaje en estos primeros días de octubre. A partir de allí, este acuerdo, que no es acuerdo, sale por resolución. Vos fíjate que fuimos a hablar con los comerciantes, y en este caso con uno de los mayoristas, que la semana pasada ya anticipaba que de todo esto se habían enterado a través de la prensa, porque los mayoristas, al menos a los del interior, no los habían llamado en forma directa. ¿Y qué dijo uno de los mayoristas más importantes de Mendoza? Bueno, que hay listas cruzadas con diferentes precios, es parte de lo que dijo también, que no se han contemplado otros costos, como por ejemplo el tema del flete para los costos de los productos, y que en definitiva sabemos que el flete termina impactando. Hay empresas que lo van a poder hacer, otras que directamente no lo van a poder afrontar. Hay fábricas que van a poder fabricar y aguantarlo, y hay otras que no. Recién hace un ratito hablamos con uno de los empresarios, mayoristas aquí de la provincia de Mendoza, y estos nos contaban con respecto a lo que ven, y a lo que puede pasar en corto tiempo más con estos 1.432 productos. Estamos trabajando esta mañana, la verdad que intensamente, primero viendo la lista, cuáles son los productos que se comercializan acá en Mendoza, porque para nosotros es muy importante esto, esto se resolvió en Buenos Aires con cadenas nacionales y con empresas de Buenos Aires. Entonces, ahora en el interior tenemos que ver cómo impacta y cómo podemos nosotros reemplazar algunos productos que no se comercializan acá, y sobre todo a qué precio poderlos tener. Vemos en la lista, así a primera imagen que hemos tenido esta mañana, es que hay una mezcla, se han mezclado listas entre listas de precios cuidados, de precios máximos, de precios cerca, porque también hay un programa de los mayoristas para tener precios para los comercios de cercanía, que se llama Precios Cerca. Entonces, se han mezclado las listas y se han mezclado los precios. Entonces, hay algunos precios que están más altos que lo que se están vendiendo ahora, y hay algunos precios que están a listas de precios de Mendoza, que tenían algunos acuerdos de suba, que también vamos a ver qué sucede con esto, porque tenían justamente unos acuerdos de suba para este mes. Así que pueden existir hasta bajas en algunos productos. Así sola, como poner un tope al 7 de enero no va a dar, porque hay empresas que no van a poder sostener en el tiempo la cantidad de productos, ¿no? O sea, no existe ni acá ni en el mundo ninguna empresa que pueda abastecer a todo el mercado. Entonces, son precios que son congelados, pero son referentes. Vamos a ver cómo se comportan el resto de las empresas con respecto a ese precio máximo de productos. Y sobre todo, en el interior, ¿no? Porque también tenemos flete, tenemos transportes, tenemos otros gastos que el gobierno no ha decidido qué hacer con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que estamos ahora estudiando con las empresas, a ver cómo lo vamos a absorber, si lo van a absorber ellos, lo vamos a absorber nosotros. Y bueno, ojalá que sea algo que colabore para el bolsillo de la gente, ¿no? Nos preguntamos, lo de todos los días, aceite, leche, carne, ¿van a poder acomodarse a los precios que el gobierno pide? Ojalá que sí. Estamos viendo en la leche una baja de más o menos el 20%. O sea, es un precio que el que está en la lista, las dos marcas que están en la lista, se retotrae a abril, no es al primero de octubre, sino que ese precio es desde abril. Vamos a ver ahora, a ver si llega ese precio. Y al resto de los productos, ojalá que sí. O sea, nosotros estamos trabajando para poder cumplir, ¿no? Esto es lo que nos ha pedido el gobierno de colaboración y estamos trabajando para eso. Así que lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo tenés para...? No, no nos han dado ni siquiera tiempo. Estamos desde esta mañana trabajando, nos enteramos de esto esta mañana y de ahí empezar a trabajar con esto. Así que estamos llamando a muchas empresas porque no hay problema de abastecimiento. El abastecimiento está asegurado, los productos están acá, pero lo que más nos preocupa es los que no tenemos. Es decir, cómo vamos a trabajar para reemplazarlo. Entonces, ahí estamos trabajando también porque, bueno, el consumidor, la lista está en todos los medios, entonces llegan con las listas y van a ver que hay productos que acá no existen, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con eso para poder lograr el reemplazo. Gracias. Gracias. Gracias.